Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a hablar acerca de retirar fondos o criptomonedas de Metamask hacia cuenta bancaria, tarjeta o otro método de pago. Pues bueno, el tema está en que de forma directa, a día de hoy, y dudo que lo pongan, no puedes hacer esto, no busques cómo hacerlo, por favor no te vayas de este vídeo y vayas a otro a buscarlo, porque no se puede hacer el envío de forma directa, porque Metamask no ofrece esta opción, básicamente. Lo que puedes hacer, que tampoco cuesta mucho, es la alternativa muy sencilla de enviarte desde Metamask hacia otra billetera que sí que permita retiro, o una billetera normal, ya que Metamask es una billetera estilo wallet, estilo extensión, pues en este caso lo que podrías hacer, por ejemplo, es pasarte todo a la red de BNB, porque la red de BNB suele tener poquitos comisiones, o básicamente enviarte desde cualquier otra red, por ejemplo, tengo Polygon, tengo Matic, pues me quiero enviar Matic, pues directamente vas aquí, le das a enviar y te envías a tu red de Matic, de Polygon, de Binance, pues la que sea te la envías, entonces para ello necesitas ver el vídeo que te dejo en la descripción de cómo enviar criptomonedas de Metamask a Binance, esto es lo que tendrás que hacer en primer paso, luego ya dentro de Binance podrás retirarte las criptos hacia el banco u otro método de pago, este es el, como yo suelo hacerlo en este caso, y es el que veo que suele salir mejor, más compatible, Binance es muy famoso, Metamask también, etcétera, también te dejo en la descripción el vídeo de cómo retirar fondos de Binance hacia cuenta bancaria, tarjeta, etcétera, por si no sabes, entonces pues ya tienes todos los procesos, yo te he explicado cuál es esa alternativa y te he dicho que tienes la descripción, si no lo pongo, me lo recuerdas y los pongo por si acaso, vale, pero te he dicho que tienes el vídeo por una parte para enviar de Metamask a Binance de forma correcta, muy importante, y luego también la forma de retirar de Binance a banco de forma correcta, así que tienes todo el material, en este vídeo y a la descripción del mismo, si te ha gustado y te sirve, deja un like, tienes más vídeos en la descripción de, relacionados a Binance, Metamask, etcétera, y bueno, lo siento por no haber respondido de forma directa a tu duda, pero sí que te ha aclarido al menos, y rotundamente, que no se puede hacer un retiro de forma directa de Metamask hacia un banco u otro método del estilo que tenga una divisa normal, nos vemos en un próximo vídeo, un saludo. ¡Suscríbete al canal!